Para nosotros, el tema de la paridad y la igualdad de derechos entre hombres y mujeres es un objetivo prioritario en todas las iniciativas, en todas las leyes que analizamos. Y las mujeres que estamos representadas en este Senado, no entendemos el combate a la desigualdad, sino es combatiendo la desigualdad de género. Para que cambie la realidad de muchas mujeres en todo nuestro país, necesitamos que cada vez más mujeres participen en el ámbito político. Pero lo más importante es que, pese a la ideología que tengamos, todas tenemos claridad, tenemos que luchar por la igualdad. Igualdad en todos los sentidos. Me parece que si algo ha significado a este Senado, ha sido precisamente el trabajo en favor de las mujeres. Yo celebro que, por ejemplo, hayamos aprobado leyes en función de poner al día nuestra legislación. Hemos avanzado, pero hace falta mucho trabajo para garantizarle a las mujeres su plena participación en todos los ámbitos de la sociedad mexicana. Sobre todo, su derecho a vivir libres de todos los tipos de violencia.